Muy buenas, soy Nuria Andreu, creadora del método Recupera tu poder y de la comunidad Todo Empieza en Ti, y te doy la bienvenida a esta maravillosa meditación para comenzar tu día con energía, brillo y gratitud. La actitud con la que empiezas tu día va a determinar enormemente tu manera de experimentarlo y vivirlo. Si inicias tu día con una actitud de pesadez o carga, vivirás tu día como tal. Sin embargo, si lo inicias con ilusión, será un maravilloso regalo lleno de experiencias y aprendizajes. Comenzar tu día con esta meditación va a preparar tu mente para afrontar tu día desde una actitud positiva, recibiendo tu nuevo día como un regalo y comenzando a vivirlo con vitalidad y positividad desde un estado de conexión contigo y gratitud con la vida. Esta energía y actitud va a tener un impacto directo en las experiencias que vas a vivir y, sobre todo, en cómo vas a responder a esas experiencias, conectándote con tu máximo potencial. Y no solo eso, porque además vas a comenzar tu día tomando las riendas de este, dirigiendo y decidiendo tú cómo vas a comenzarlo y no siendo dirigido o dirigida por tu programación automática, repetitiva y muchas veces negativa. Conectarás con la fortaleza que ya hay dentro de ti, comenzarás el día con más confianza en ti y notarás que tu productividad durante el día también va a aumentar. Así que te invito a realizar esta meditación cada mañana antes de comenzar tu día. ¡Empezamos! Adopta una postura cómoda para ti, sentado o acostado, procurando mantener tu espalda erguida. Cierra tus ojos y poco a poco, con suavidad y a tu ritmo, comienza a conectar con tu respiración, observando cómo entra y sale el aire. Permite que tu cuerpo respire por sí mismo tal como es tu respiración en este momento. Inhala por tu nariz y exhala por la nariz o por la boca, por donde te sea más cómodo. Eso es. Y si pasan por tu cabeza pensamientos que te distraen, no te preocupes, es completamente normal. Cuando te des cuenta que te has distraído, solo enfoca de nuevo tu atención en mi voz. Y en este momento, tómate unos segundos para reconocerte y felicitarte por concederte este tiempo para ti, para cuidarte, para redirigir tu mente, para recuperar el poder de tu vida. Y mientras te reconoces y te felicitas, dibuja una ligera sonrisa en tu rostro, una sonrisa de gratitud, de conexión contigo y de agradecimiento por este nuevo día que comienza. Un nuevo día repleto de nuevas y maravillosas posibilidades para ti. Y siente cómo tu cuerpo comienza a impregnarse de esa energía de gratitud e ilusión por este nuevo día que comienzas. Siente cómo crece esa energía de gratitud e ilusión dentro de ti. Y cómo se va formando una esfera de luz dorada alrededor de tu cuerpo. Como si de un sol se tratará. Siente la energía del sol brillando dentro de ti. Siente su fuerza, su vitalidad, su poder. Eso es. Hoy es un nuevo día. Un nuevo día lleno de infinitas posibilidades para ti. Un nuevo día donde seguro habrá momentos alegres. Regalos maravillosos que a veces nos pasan desapercibidos. Grandes logros como el de estar ahora mismo haciendo esta meditación para tomar las riendas de tu vida. Desde esa energía de poder que se ha activado en ti, expresa a tu mente tu decisión firme para que reconozca e identifique cada uno de esos momentos maravillosos. Y también para que hoy los crees. Eso es. Y sí, también es posible que en este nuevo día aparezcan momentos menos agradables. Momentos de dificultad y desafío. Son retos que te presentan la vida para que crezcas. Para que despliegues todo tu potencial. Para que ese poder, fortaleza y energía que ya está en ti vea la luz. Porque sí, no lo dudes ni por un momento. Tú tienes en ti todo lo necesario para hacer frente a esos retos. Tienes la capacidad de vivirlos con serenidad y fortaleza. Siente ahora tu fuerza. Siente ahora tu fuerza. Siente el poder que ya vive dentro de ti y permítete y brillar. Eso es. Decide comenzar este maravilloso día conectado, conectada con esa energía y brillo en ti. Comienza el día conectado con tu brillo. Decide cambiar aquello que deseas cambiar. Responder de manera diferente. Instalar nuevas creencias y pensamientos en ti. Recuerda que este no es un día cualquiera. Es un día muy importante. Es un día de tu vida. Haz que este día cuente. Haz que sume. Llénalo de tu luz y tu brillo. Agradece por esta nueva oportunidad que te ha regalado la vida para permitirte expresar tu grandeza, disfrutar de la vida y expresar el maravilloso ser que eres. Conecta con tu grandeza. Conecta con tu grandeza, siéntela y da gracias por este nuevo día que estás a punto de comenzar. Y poco a poco, de abriendo tus ojos y con una sonrisa en tus labios, comienza a estirar tus brazos, tus piernas, tu espalda, tu cuello hacia un lado y hacia el otro. Y decide ahora disfrutar de este maravilloso día que te ha regalado la vida. Te deseo un día maravilloso. Y después, la verdad verse, Tai es una sola cárcel en la muerte好像 que te��é conиходases. Está ficando en el cielo. Tan Vasco. Gracias.